La pregunta que muchos de ustedes tienen mientras continúan compartiendo soul es, ¿cómo le hago para no sonar como una persona oportuna? Como alguien que se está valiendo del hecho de que hay una preocupación tan grande por el coronavirus, que pues ahora llegué yo y voy a compartir soul y voy a vender mucho soul y demás. ¿Cómo le hago para no sonar como una persona que está tomando ventaja de las circunstancias? ¿Cómo puedo seguir compartiendo soul sin sonar y sin que otros me vean como una persona oportunista? Buenísima pregunta, pero la clave en realidad está en lo que usted ha hecho hasta ahora. Si usted siempre ha compartido soul y lo que estás haciendo ahora es todavía compartir soul, nunca vas a sonar como una persona oportunista. ¿Por qué? Lo único que ha cambiado es que ahora la necesidad es más obvia por algo que tú siempre has compartido. Entonces, no te preocupes en cuanto a cómo otros te van a ver, porque a veces eso está sencillamente en tu mente y no es algo real. Otros no te están mirando así. Y si te miran así, el problema no es tuyo, es el de otros. ¿Sabes lo que en realidad es ser oportunista? Lo que me pasó recientemente. Como ustedes saben, yo todavía estoy viviendo en un camper mientras se construye nuestra casa. Y el papel higiénico que se usa en un camper es muy diferente al que se usa regularmente. Eso está un poco más difícil de conseguir y por ende más caro. Uno por lo general compra un rollito por un dólar, un dólar y pico. Y cuando regresé de viaje, he estado fuera 21 días y tenía una pequeña reserva, pero ya se me estaba acabando. Y dije yo, bueno, déjame empezar a buscarnos ya que me agarre esto sin papel higiénico. Y empiezo a buscar y me doy cuenta que ahora ya no cuesta un dólar y tanto, sino cinco dólares y tanto. Esas son compañías oportunistas. Entonces, si tú no estás inflando el precio de tu producto del que tú estás compartiendo con Sol, y la mayoría de nosotros no lo vendemos, simplemente lo recomendamos. Le enseñamos a la gente a ir directo a la compañía y ordenarlo. Porque lo lindo de Mercadeo en Red es que yo puedo ayudar a otros a que lo compren al mismo precio que lo consigo yo. Y por ende, yo no tengo que venderlo, no tengo que tener un inventario y no tengo que preocuparme por inflar el precio para promoverlo. Entonces, si tú no estás inflando el precio, tú no eres una persona oportunista. Además, si tú no estás inventando lo que el producto va a lograr en la gente, mintiendo en cuanto a lo que va a lograr, tampoco eres una persona oportunista. Así que quita eso de tu mente, porque tú estás recomendando un producto que en realidad ahora tiene un valor grandísimo en la vida de la gente. ¿Por qué digo eso? Porque hoy más que nunca la ansiedad, que la gente a veces se daba cuenta que la tenía, los ataques de pánico que a veces los tenía, la depresión que, bueno, creo que la tengo bajo control, ahora ya no la tienen bajo control, ahora es más obvio, ahora no es con tanta frecuencia, ahora es diaria. El estrés ha aumentado tanto y las pérdidas en las personas también. Se han perdido bodas de realizarse porque la gente tenía matrimonios listos para llevarlos a cabo y no pudieron hacerlo. Graduaciones, fiestas de momentos de festejar, logros que se han tenido que cancelar. Las pérdidas han sido grandes en la gente. Y eso ha resultado en depresiones, en ansiedad. Y no hablemos de pérdidas reales, ¿eh? Aunque estas son igual de reales, para una persona que ha perdido algo muy importante para ellos, que iban a recordar o a celebrar, es una pérdida. Pero el perder a un ser querido en la muerte, mayor pérdida todavía. Entonces, estas cosas van a causar ansiedad, ataques de pánico y depresión en las personas. Así que es una de las mejores eras para que la gente aprecie y vea lo bello de Sol en su vida. ¿Y por qué es que Sol va a ser tan exitoso en las personas en esta época? Bueno, porque Sol da la oportunidad, no da la oportunidad, Sol ofrece en cada uno de sus productos plantas adaptógenas. ¿Y por qué son esas tan importantes para nosotros? Bueno, porque cuando usted lee el historial o la historia de por qué una planta se gana el nombre de adaptógeno, aprenderá que es porque se desarrolla en ambientes muy contrarios a que se desarrolle. En otras palabras, se desarrollan en ambientes donde el terreno, donde el ambiente, donde todo lo que la rodeaba, la lluvia o la resequedad o lo seco del ambiente, hubiera hecho imposible el que esa planta se desarrollara. Y sin embargo, se desarrolló y con un éxito inmenso. Entonces, son plantas que tienen propiedades de sobrevivir en ambientes muy áridos y muy difíciles. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te tomas productos que tienen adaptógenos, plantas adaptógenas? Que esas propiedades llegan a ser tuyas. Esos atributos llegan a ser tuyos. Ahora, tú puedes lograr desarrollarte, tener éxito, progresar, seguir viviendo con salud mental, emocional y física en medio de circunstancias que parecerían que te tumbarían totalmente. Por eso, Sol es tan importante en este momento. Y eso no ha cambiado. Tú sigues ofreciendo el mismo producto que ha causado esos beneficios en la gente hasta ahora. ¿Qué ha cambiado? Que quizás ahora la gente puede apreciar más la necesidad de este producto. Y tú aprovechar esa oportunidad no es ser oportunista. Porque no estás inflando el precio y no estás mintiendo en cuanto a lo que Sol va a lograr. Así que te animo a que sigas compartiendo Sol. Y si tú has encontrado este video porque eres parte de los que me siguen en mi canal, te animo a que si no has tratado o probado Sol hasta ahora, que lo hagas. Si alguien te ha entregado este video, pídele a esa persona una muestra. Si lo has encontrado por tu propia cuenta, pídeme a mí una muestra. Si tú estás dentro de los Estados Unidos, yo te voy a hacer llegar una muestra para que lo puedas probar. Y recuerda que no ha habido mejor oportunidad, mejor necesidad, mejor dicho, mayor necesidad para Sol que ahora. Y qué bonito fuera que todos probáramos este producto, nos diéramos cuenta los beneficios, y entonces lo compartiéramos a tal grado que llegue a ser algo muy común. Que cuando alguien diga Sol Naturals, la gente diga, oh, yo sé lo que es eso. No digan, ¿qué? ¿Qué es Sol? Así que ayúdanos, ayúdanos a regar la voz. Porque esta línea de productos ayuda a nivel mental, emocional y físico. Y vas a ver que ese será el caso en ti también. Por favor, suscríbete a mi canal si este video te interesó para que puedas recibir noticia. En el futuro cuando hago un nuevo canal. Y por favor, comparte esto con otros. Si tú piensas que puede ayudar a una persona, por favor, compártelo en tu página o en tus redes sociales.